Vamos a hablar ahora de un cliente inusual y muy enojado, un toro, sí, como lo escucharon, un toro suelto que ingresó a un comercio en la ciudad de Luque, Mabel Díaz. No fue, María Teresa, una corrida de San Fermín, de las que se habituó a hacer en España, sino nada más y nada menos, como decías, en la ciudad de Luque, específicamente en la zona de Loma Merlo. Hasta allí llegó este torito, una cría, que decidió ingresar a un taller de motos. Como estamos observando en imágenes, prácticamente cuando irrumpe el animal en el negocio, genera una corrida, no la de San Fermín, le decía, sino del propio dueño del taller y también de los clientes que ahí estaban esperando la reparación de sus motocicletas. Ven que repentinamente el torito ingresa, atraído quizá por este perrito que estaba ladrando allí, cruza sin problema la calle, la avenida que estamos viendo, asfaltada. Ahí estamos viendo el perro entra, ladra. El primero en correr en realidad es el perro, Mabel. ¿Cómo? Que el primero en correr es el perro. Aparentemente sí, porque le habría, digamos, desafiado al torito en medio del tránsito, pareciera ser, corre y le sigue el toro. Bueno, ¿cómo sigue esto? No solo se queda en la vereda el animal, el particular cliente, ni el mostrador. Va hasta el fondo del negocio, María Teresa, como estamos observando. Y, bueno, cualquiera se diría que además del susto o la corrida habría causado algún tipo de cuantioso daño material o algún herido. Aunque no lo creas, Tere, no pasó nada de eso. Hubo sí daños materiales. De hecho, una motocicleta, una de las primeras, estamos viendo que Vuelca, digamos, tiene o sufre desperfectos por causa del golpe al caer. Pero fuera de eso, digamos, afortunadamente, digamos que el toro no causó mayores daños más que susto. Ahora bien, se van a preguntar ustedes qué fue lo que pasó. Y como, si volvemos a ver las imágenes, en el segundo video se puede observar que hay personas de botas, que serían los dueños de los empleados de un frigorífico, en otro video que estamos viendo, donde se ve que aparentemente estaban buscando al animal para atraparlo. ¿Cómo sigue esto? El toro no se queda en el lugar, se tranquiliza, dicen, por 10 minutos ahí en la piecita del fondo, sale por sus medios y sigue su carrera hacia un barrio cercano. Ahí están viendo los empleados del frigorífico, una matadería aparentemente, que estaban buscando, le estaban persiguiendo al torito. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué te parece si es mejor escuchamos el testimonio del propio dueño del taller de motos, el señor Ernesto Cáceres, que se llevó, junto con sus clientes, el susto de su vida? Creo que, como tengo entendido, creo que se escapó, no sabría decir exactamente, creo que se escapó del frigorífico, porque los empleados venían ya con piola en mano para poder atraparlo. Ya, pero, de hecho, venía también con la piola al cuello, ¿verdad? Creo que ya le ataron o le lanzaron, pero eso no sé si se escapó, pero no, 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 con una persona o dos personas no le van a atarse, así de así. ¿Entró al taller, ahí a la sala, ahí donde tienen los repuestos, verdad? Entró hasta la fiesta local donde tengo mis repuestos. ¿Y después? Y, por suerte, entró hasta el fondo y se quedó quieto, estaba quieto. Por suerte, no, 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 en el salón, muchachos van a poder rescatarlo, si no, me iba a causar daño. Esperamos 10, 15 minutos aproximadamente, hasta que salió otra vez el torrito, y ahí le decidieron, salió corriendo. Salió otra vez corriendo. ¿Y ahí le enlazaron todavía en el taller o afuera? Afuera, creo que eso fue hacia la zona de la villa. Creo que ahí le tranquilizaron, creo que le pusieron tranquilizante para poder llevarla.